Son estas vacancias, estas plazas que tienen recursos asignados, que tienen presupuesto, pero que históricamente y que para este año siguen estando vacantes, son 13 mil 765 que están a lo largo de todo el país. Cinco mil 252 de estas vacantes corresponden a sistemas de salud estatales de los 15 estados justamente en donde el plan de transformación, el plan de salud-bienestar se está llevando a cabo este año. Solamente quiero darles un par de datos de estas vacantes. Si tomamos las cinco especialidades donde las instituciones tenemos más necesidad, si lo pueden ver ahí, médico internista es la número uno con mil 753 vacantes, médicos urgenciólogos con mil 728, ginecología y obstetricia mil 572, pediatría también con mil 517, anestesiología mil 367. Justamente coinciden muchas de estas especialidades, sobre todo urgencias, los internistas o los anestesiólogos, de las que se dejaron de formar históricamente en los últimos años. Se dejaron de formar muchos de estos especialistas que son los que más necesita el sistema de salud. Desde luego todas las especialidades son importantes, pero estas urgencias, anestesia, son de las que se dejaron de hacer sedes, se dejaron de dar becas y que justamente, como se ha presentado aquí también, se ha ido recuperando esta capacidad de formar a estos médicos de estas especialidades.